¡Aquí comienza! El Impulso, tu programa de las mañanas en Nuevo Continente. El Impulso. ¡Yo es mi impulso! Amigos, reciban un saludo muy especial. Estamos comenzando El Impulso. En Nuevo Continente, 1460 AM. Y también en Internet, nuestra señal online. Comenzando también semana, dándole gracias a Dios porque nos permite arribar al 12 de abril del año 2021. Donde quiera que se encuentre, un saludo fraterno para usted. Muchísimas gracias por estar en la sintonía. Es un privilegio comenzar una nueva emisión del Impulso, el programa que todos los días le entrega temas de interés. Y hoy, comenzando semana, un tema muy, muy importante del cual hablaremos un poco más adelante. Este es el tema del día. Hoy vamos a hablar en El Impulso, comenzando semana, sobre impuestos y obligaciones de las iglesias para con el Estado. En días pasados, la representante a la Cámara por el Partido Alianza Verde, Katherine Miranda, ella hizo una propuesta en donde decía que las iglesias deben pagar impuesto. Eso, obviamente, ha levantado ampolla en diferentes sectores. Ha habido pronunciamientos de un lado y del otro a favor y en contra. Y hoy queremos analizar este asunto. Ella ha dicho que en Colombia se ha convertido en un buen negocio el tener una iglesia y que diariamente ante el Ministerio del Interior se registran dos nuevas iglesias. Por lo tanto, es importante o es necesario que las iglesias paguen impuestos. Hay, según ella, 8,500 iglesias registradas. Vamos a hablar de este tema que nos parece importante para usted, pastor, para todos los miembros de la iglesia, para todos en general, porque este es un tema que a todos atañe, aún para los miembros de la iglesia católica y su liderazgo. Y qué mejor que tener dos invitados, dos expertos en esta mañana. Por un lado, el doctor Jorge Díezer Castellanos Moreno, abogado, periodista y escritor. Y el doctor Juan de Jesús Sánchez, nuestro compañero de todos los días aquí en El Impulso, para que ustedes nos ayuden a analizar este tema, que consideramos de vital importancia, porque algunos conocen sobre este tenor, otros no, así que vamos a aprender aquí en El Impulso. Caballeros, entonces, vamos a empezar con las preguntas, dándole en primer lugar la bienvenida al doctor Jorge Díezer Castellanos, que nos acompaña en este lunes, ya es el segundo lunes consecutivo en El Impulso. Bienvenido, doctor Castellanos, qué grato es compartir con usted. Para mí es una dicha muy grande tener este privilegio, Willy del Sondani y doctor Juan de Jesús Sánchez Aponte, muchas gracias por su gentileza. El tema es trascendente, es importante, y pues si hay un marco escritural, hoy tendríamos que acudir, como lo decía del Sondani, frente a la posibilidad de que las iglesias tengan que reportar sus ingresos a la DIAN, pues realmente tendríamos que acudir a ese momento en que el maestro se le está diciendo es lícito pagar el impuesto al César o no, pero Jesús conociendo la malicia de quienes lo interrogaban, dijo, ¿por qué me ponéis a prueba, hipócritas? Mostradme la moneda que se usa para pagar este impuesto. Y le trajeron un denario y les dijo, ¿de quién es esta imagen y quién es esta inscripción? Eso le dijeron, del César. Entonces él les dijo, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto se maravillaron y dejaron y se fueron. Esta cita bíblica es la más oportuna en momentos en que algunos expertos en el país, como usted comentaba, le recomiendan al gobierno poner a tributar algunas actividades de las iglesias, especialmente en temas no vinculados directamente al culto. Y ahora miraremos desde el periodo de la colonia, miraremos el tema de cómo la constitución de 1886 es un mito importante. Luego miraremos también retroactivamente en 1863 cómo fue los bienes de manos muertas. Y posteriormente nos centramos ya en el año 1974 con la ley 20, que tiene que ver mucho con el tema de la ampliación o cobertura integral para que las iglesias cristianas, conforme lo venía haciendo la iglesia católica tradicional, no paguen los impuestos. Muchas gracias, Nelson Dani, por el tema. Es importante, es trascendente y tendremos muchos años de aquí para allá que hablar sobre esto, porque va a ser frente a los apetitos de la DIAN, el ojo atractivo de las iglesias va a ser cada día más interesante porque la pandemia, las dificultades de pago, el tema de la deuda interna y externa creciendo, el problema de la sostenibilidad de las finanzas, el poco fortalecimiento de las mismas, el gasto público creciendo, todo esto va a hacer que el déficit fiscal y el hueco se incremente día a día, más el tema de la evasión y la delusión que comportan criterios superiores al 30%, pues entonces habrá que buscar recursos y quienes tengan recursos, allá irá la DIAN a buscarlos. Gracias doctor Jorge Eliezer Castellanos por esta apertura y es importante decir que hasta ahora es un proyecto, son propuestas que le están dando al gobierno para la percepción de ingresos del recaudo fiscal, todavía no es una ley, se está en ello, se está trabajando en ello, en esta reforma tributaria. Y doctor Juan de Jesús, pues vamos entonces a comenzar con la primera pregunta, y esta primera pregunta para ambos, para el doctor Jorge Eliezer Castellanos y el doctor Juan de Jesús, ¿cuáles son los antecedentes por los que la iglesia católica y protestante no pagan impuestos prediales? Doctor Castellanos y luego el doctor Juan de Jesús. Bueno Nelson, desde el periodo de la colonia hasta la guerra civil de mediados del siglo XX, mejor conocida como la violencia de la iglesia católica, como usted lo anota, se mantuvo como la institución más poderosa de Colombia, manejaba la distribución de bienes y servicios como monopolio del sector financiero y aún el sector de la educación, un tríptico bastante serio para el manejo de todos sus intereses. Su influencia se ha hecho sentir desde aquellos tiempos en los campos sociales, incluidos el campo político, cultural y educativo. Esta influencia no se limitó solamente al área pública, sino que se extendió al espacio propio de la vida privada, es decir, orientando y regulando la vida de la mayoría de los colombianos. La situación social quedó reflejada en la Constitución de 1886, que en su artículo 38 precisaba la religión católica apostólica romana es la de la nación, los poderes públicos la protegerán y harán que sea respetada como esencial elemento del orden social. A lo largo del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX, los liberales radicales, aliados con diversos sectores sociales, trataron de debilitar ese monopolio cultural, político y financiero del catolicismo. Se destacan como espacios de difusión las ideas disidentes al catolicismo de las logias farmazónicas, las nacientes y escasas comunidades protestantes, las universidades públicas y las universidades liberales en su extensión. La Iglesia Católica respondió a la amenaza que para ella representaban las iniciativas heterodoxas, valiéndose de sus privilegios su influencia y logró obstaculizar incluso frenar el avance de estos sectores. Su éxito se expresa en el hecho de que todavía a mediados del siglo XX seguía siendo la institución más poderosa del país, como se observa, por ejemplo, en su capacidad de control social y movilización política. El periodo de la violencia del Sondani y amables oyentes entre 1948 y 1958 inauguró una nueva época. Entre sus características está la erosión progresiva del poder de la Iglesia tradicional en todos los campos, particularmente en el cultural y político. Este cambio social fue posible gracias a una secularización creciente y a una modernización excluyente. La secularización es un proceso de larga duración que tiene como dimensión fundamental la diferenciación de las esferas sociales, Iglesia, Estado, Economía y Educación. Y en Colombia las dinámicas del cambio religioso mantienen correlación con variables socioeconómicas. Es interesante el tema porque el porcentaje de creyentes practicantes y la participación en misas, cultos y todo tipo de celebraciones religiosas crece en los estratos socioeconómicos más bajos, en las zonas urbanas excluidas, entre las comunidades indígenas y en general donde el Estado es débil. A pesar de la mala campaña que la misma Iglesia Católica ha hecho sobre los curas pederastras y una gran rama del homosexualismo que hay en su interior sigue siendo la más acaudalada y la que más mantiene feligreses y también la que menos impuestos paga conforme lo aseguran voces en el Parlamento colombiano y en otros escenarios que sirven de pensamiento en Colombia, entre ellas las mismas universidades e instituciones de desarrollo y de estudio e investigación económica. Con los hombres circularon también las ideas, las lenguas, los sistemas religiosos, las creencias, los actores religiosos, las instituciones, las liturgias. Primero fueron los conquistadores a quienes acompañaron desde un inicio las órdenes religiosas con una doble misión. Primero asistir a los conquistadores en su fe y luego evangelizar a las sociedades originarias. Aquí hubo personas que venían exclusivamente en los barcos para trabajar en cada uno de esos dos temas. La cruz y la espada, digamos, se unieron indefectiblemente para justificar la doble misión. Organizar primero las sociedades y someter las conciencias, dicen algunos historiadores de nuestros tiempos. En este sentido, se apropiaron territorios materializando sus sistemas religiosos en la morfología urbana, iglesias, conventos, santuarios, remodelando el paisaje de los conglomerados territoriales. Y de esta manera fue que se expandió el cristianismo en América o el catolicismo en Australia, en África del Sur. Este proceso de conquista ha sido central en la historia de influencia de Occidente en lo que se refiere a la expansión mundial del sistema religioso. El cristianismo portado durante 500 años por la expansión y dominación occidental se convirtió en lo que hoy soy, el sistema religioso más difundido territorialmente y el más numeroso demográficamente. Por otra parte, los 10 millones de africanos que fueron desplazados a América del Norte, América del Sur y al Caribe dieron origen a las diversas formas de lo que se denomina lo religioso afroamericano, que es también hoy un sistema religioso particularmente activo. Digamos ya para finalizar y que el doctor Juan de Jesús Sánchez nos dé sus aportes en el siglo XIX, de las crisis, el desarrollo industrial, la urbanización, la pobreza y las persecuciones hicieron que 52 millones de europeos tomasen la decisión voluntaria o forzada para navegar hacia los territorios de América. Provenientes de países católicos o protestantes, las instituciones de esos sistemas religiosos asumieron políticas diversas, pero que iban en el mismo sentido del Sondani, hacer que la fe de sus padres no se perdiese y evitar a toda costa que hombres y mujeres se alejasen de Dios, digámoslo así en un postulado existencial muy elevado. El siglo XX, por su parte, fue un siglo de grandes migraciones religiosas. Comenzó con los ortodoxos rusos, los rusos blancos que huían de la revolución bolchevique y que se implantaron en Europa, en los Estados Unidos y en ciertos países de América Latina, Brasil, Argentina, Chile y México sobre todo. Siguieron los ortodoxos que tras la desintegración del imperio otomano emigraron del cercano oriente y de Asia Menor. Esta migración ortodoxa se proseguía con la llegada y expansión del comunismo a los diversos países de Europa del Este, lo que contribuyó a la formación de nuevos conglomerados religiosos ortodoxos en Occidente. Vale la pena hacer énfasis en la caída del muro de Berlín, en lo que tiene que ver con la independencia de América Latina y en el tema relacionado con el continente africano. Con la caída del muro, de Berlín, la expansión de la iglesia ortodoxa rusa se incorpora como un componente de la geopolítica del Estado ruso, lo que ha dado origen en el caso de América Latina al desarrollo de nuevas instituciones. Construcción a una iglesia ortodoxa en La Habana con el apoyo del gobierno cubano, negociaciones con Venezuela, desarrollo en Guatemala y la iglesia ortodoxa rusa y griega entre las dos cuentan con unas 250 iglesias incluyendo las existentes en el Estado mexicano de Chiapas. En el continente africano se han desarrollado también iglesias ortodoxas autónomas, tal es el caso de Uganda, Nigeria, la República del Congo y el Antiguo Zaire. La independencia de América Latina dio origen a los estados-nación y afirmó el principio de la soberanía nacional, lo que obligó a la iglesia católica a una reorganización territorial en función de las nuevas fronteras. Se pasó entonces del principio del patronato regio que administraba la iglesia de Ultramar como una unidad desde el Consejo de Indias a las iglesias nacionales en función de un nuevo principio territorial. Es más, el Vaticano aprovechó este proceso para retomar el control de los religiosos en América Latina, ya que durante el periodo colonial fue la corona española que administró la iglesia de Ultramar con autonomía y gran independencia de Roma. Después seguiremos analizando este tema porque es profundo, es interesante y vale la pena que los oyentes tengan un énfasis en el conocimiento histórico del proceso que se ha desarrollado tanto en las migraciones y colonizaciones y conquistas que se produjo a través de las dos fuentes conquistadores y evangelizadores en todo el territorio del hemisferio occidental. Gracias, doctor Jorge Lieser Castellanos por esta orientación y hablarnos sobre cuáles son los antecedentes por los que la iglesia católica y la iglesia protestante no pagan impuestos prediales. La misma pregunta para usted, doctor Juan de Jesús. Sí, Delson y amigo oyente. Si hacemos un poco más hacia atrás el análisis de los impuestos encontramos que en todas las culturas antiguas todo el mundo pagaba impuestos. Lo que decía el doctor Castellanos refiriéndose al texto bíblico en donde los fariseos confrontan a Jesús de si era lícito pagar el impuesto o no pagarlo. Pues allí encontramos ese diálogo de Pedro con el Señor y la conclusión es que el Señor le dice vaya al lago toma el anzuelo allí hay pesca toma esa perla y désela al gobierno en el pago de los impuestos. ¿Qué concluimos de aquí? Que para la época de Jesús se pagaba impuestos todas las personas. Ahora si analizamos los 300 años de la época del inicio de la iglesia es decir hasta el año 312 313 vemos que la iglesia en la antigüedad de acuerdo a lo dicho por Pablo en el capítulo 13 versículo del 5 en adelante era obligatoriedad pagar los impuestos todas las personas pagaban los impuestos ¿Qué ocurrió? y aquí vamos a empezar a conectar ¿Por qué la iglesia no paga ahora impuesto? Pues es que hay un cambio a raíz de los imperios iniciando por Constantino el Grande allí ¿Qué es lo que se da? El fusionarse la iglesia con la política en otras palabras el obispo de Roma sustituye al emperador y como empieza el imperio del papado pues desde ahí y por toda la edad media prácticamente la iglesia no empieza a pagar los impuestos y era obvio porque ellos más bien eran quienes lo recaudaban ¿Qué ocurrió después de esa edad media y nos remitimos ya acá a territorio colombiano o América Latina? Pues llegan los españoles los conquistadores de la mano con la iglesia católica y digamos que es una gran verdad la edad media en Europa empieza a terminarse después del año de 1453 pero esa edad media llega a territorio suramericano especialmente a Colombia y desde luego durante toda la edad media la iglesia no pagaba los impuestos el doctor castellano hacía referencia a los patronatos ese poder que la iglesia tenía en sí de recaudar todos los impuestos de tomar todas las riquezas de tomar el control el control no solamente político ni religioso sino también el control financiero ¿Qué ocurrió después de la independencia? Hubo unas épocas de mucha transición porque inclusive cambiaban los nombres de la República de Colombia de la Gran Colombia los Estados Granadinos los Estados Unidos de Colombia y en ese trayecto desde 1821 hasta 1886 pues prácticamente eran unos años la obligatoriedad para la iglesia otros años no pero ocurrió algo que aquí es donde podemos entender un poco al menos en Latinoamérica y en Colombia es porque la iglesia católica no paga impuestos la iglesia aquí en Colombia se apoderó dicen las estadísticas de más del 60% de los territorios en Colombia era la dueña de tal manera que difícil pagar impuesto o que ellos mismos se cobraran pero vino un gobierno de un general muy conocido precisamente fue el que construyó el Capitolio el general Mosquera y el general Mosquera quiso retomar incluso los principios que diseñó Simón Bolívar de la separación de la iglesia y de la obligatoriedad de que todos pagaran impuestos entonces el general Mosquera indicó por medio de un decreto que se llamó el decreto de la desamortización de manos muertas que no fue otra cosa que primero sacar o exiliar a las comunidades religiosas aquí en Colombia como fueron los jesuitas los franciscanos los agustinos y otras los sacaron de territorio colombiano de tal manera que esa fue una época para que muchos terrenos muchos propiedades pasaran a manos del gobierno y por ejemplo la hacienda de Atogrande esa fue una expropiación eso lo tenían los jesuitas o los agustinos y eso pasó a manos del gobierno donde hoy está el edificio Murillo Toro ahí queda un convento de los agustinos con una iglesia esa también fue expropiada en donde estaba la gobernación de Cundinamarca ahí en la 19 no Jiménez entre séptima y octava ahí estaba la gobernación en donde estaba ahí ahí era el convento de los franciscanos y también fue expropiada y una cantidad de terrenos fueron expropiados de tal manera que después vino la constitución del 86 y era lo que decía el doctor castellanos allí ya hubo un movimiento radical conservador quienes construyeron esa constitución y allí participó la iglesia de tal manera que en 1887 se diera un concordato entre la santa sede es decir el Vaticano y el presidente colombiano y allí fue donde más adelante vamos a explicar por qué la iglesia no paga esos impuestos estos son los antecedentes de cómo precisamente en el principio en la antigüedad se pagaban impuestos todos en la época del cristianismo se pagaba pero después de la edad media año 450 en adelante ya no se pagaba impuesto porque era la iglesia la que gobernaba el mundo y tanta fue el poder de la iglesia católica en la edad media que prácticamente era la dueña de las tres terceras partes de la península itálica lo que se llamó los estados pontificios o estados papales estamos estamos acompañándonos con el impulso hoy recibiendo esta orientación sobre el tema impuestos y obligaciones de las iglesias para con el estado nos están orientando los doctores Jorge Eliezer Castellanos y el doctor Juan de Jesús Sánchez identificamos nuestra radio y continuamos desde Bogotá distrito capital esta es nuevo nuevo continente transmitiendo para Colombia y el mundo en los 1460 de amplitud modulada 1460 estación HJJW nuevo nuevo continente la radio de los que tienen oídos para oír Uriel si hay comunicaciones de los oyentes las recibimos a esta hora en el 311 830 4162 que es el número whatsapp y si no continuamos con las preguntas para los expertos bueno vamos a darle tiempo a nuestros oyentes porque solamente están reportando sintonía Gersain Torres los saludamos y Elizabeth Gama pero la segunda pregunta para continuar con este programa del impulso en este día para el doctor Castellanos y para el doctor Juan de Jesús Sánchez es la siguiente ¿cuáles son las normas o las leyes por las que el estado o los estados confieren esa exención a las iglesias del no pago de los impuestos prediales? Doctor Castellanos y luego el doctor Juan Uriel muchas gracias el tema sigue siendo apasionante y que bueno que Nelson Daniel le haya hecho la introducción sobre el tema del congreso hay que precisar que apenas se está trabajando el tema hay opiniones de uno de otro lado cuando el ministro de Hacienda que es el doctor Alberto Carrasquilla va a hacer una reforma lo primero que hace es reunirse con sus asesores con el director de crédito público sus viceministros todo el equipo de gobierno y el director de la DIAN y su equipo de trabajo para empezar a mirar qué sectores están creciendo y hablan sobre tres aspectos básicos primero dividendos qué empresas están dando dividendos qué montos y qué tal para buscar tratar de echarle la mano como dicen los abuelos a esa a esa caja importante de utilidades segundo pues a los temas de riqueza cómo se está generando el patrimonio de renta y demás y después ahora a las pensiones porque se está diciendo que las megapensiones que eso hay que desmitificarlo hay que grabarlas pues es un además es un pronunciamiento mundial de modo pues que eso tarde que temprano se va a dar como se va a dar este tema en 8, 10, 12, 15 años dependiendo de la infraestructura que cree la iglesia y la iglesia católica los centros de pensamiento los centros de estudio de planificación porque eso tiene que llevar otros niveles de realmente poder confrontar las estadísticas del estado con las estadísticas que llevan las propias iglesias y que llevan todas las organizaciones eclesiales pero el tema va más allá de simplemente una reforma tributaria es de fondo y los impuestos tienen su origen como se estableció en el precepto constitucional del numeral 9 del artículo 95 de la constitución política de Colombia el sistema tributario se debe ajustar al principio de legalidad y la facultad impositiva radica en el órgano legislativo del poder público así lo expresan los numerales 11 y 12 del artículo 150 de nuestra carta superior que denuncian la responsabilidad del congreso de establecer las rentas nacionales fijar los gastos de la administración determinar contribuciones fiscales y excepcionalmente contribuciones parafiscales en los casos y condiciones que establezca la misma ley el artículo 338 de la constitución nacional señala que en tiempos de paz solamente el congreso las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales y parafiscales solo en casos de excepción como en el referido en el artículo 215 de la carta es decir cuando sobrevengan estados que peturben o amenacen perturbar en forma grave inminente el orden económico social y ecológico del país o que constituyan grave calamidad pública poder al presidente con la firma de todos los ministros dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos en estos casos el gobierno nacional si bien lo considera previa la declaratoria de perturbación podrá mediante decretos legislativos y protén por establecer contribuciones fiscales siempre que ellas sean necesarias para conjurar la perturbación económica las medidas dejarán de regir de la vigencia fiscal siguiente y son objeto de un análisis de la corte constitucional muy serio en el artículo noveno del en el numeral noveno del artículo noventa y cinco de la constitución nacional se estipula los deberes y obligaciones de todas las personas y ciudadanos ante la constitución y la ley concretamente contribuir al funcionamiento de los gastos e inversión del estado dentro de los conceptos de justicia y equidad es decir como fuente de la obligación tributaria y por ende cuando una persona natural o jurídica presenta una declaración tributaria está simplemente cumpliendo con lo preceptuado en la constitución los tributos como ya lo dijo el doctor Sánchez son tan antiguos como el hombre su origen se remonta a los albores de la humanidad y su aparición obedece a la religión y o a la guerra y o al pillaje en las diferentes organizaciones sociales de la antigüedad surge y cada uno de sus miembros no trabajaba con el resto del grupo vivía de las ofrendas que el pueblo hacía sus divinidades y este es un precepto bíblico en el año 980 antes de Cristo el rey David ya se había Josué entregado el notario de la época a las 12 tribus la tierra pero dejó una sin excepción que se llamaba la tribu de Levi que no recibió tierra se dedicaba a las actividades del santuario y por tanto recibía diezmos ofrendas y primicias esta era la bolsa que estaba alimentando lo que se llama el primer fondo público de pensiones que fue hecho justamente en el derecho hebreo y que lo organizó ya David porque podía establecer primero que las personas que sirvieran al santuario entraban a los 30 años de edad luego a los 25 años y luego a los 20 quiere decir eso que primero pagaban o cotizaban 20 años de servicio luego 25 y luego 30 y esto se da perfectamente dentro de ese fondo de pensiones y posteriormente el tope de la edad era 50 años como fue en nuestra legislación ordinaria para efectos de los empleados públicos ese tope de 50 años y luego se retiraban del servicio y allí se les garantizaba la pensión es decir se estaba hablando en las escrituras ya del tema salarial y del tema prestacional de una manera fecunda y ordenada ahora que se habla tanto del tema de grabar las pensiones que es un tema que hay que desmitificarlo no es cierto el tema de las grandes pensiones no es cierto el tema de que hay subsidios porque definitivamente usted sobre lo que paga sobre eso mismo recibe como tasa de retorno en los fondos privados de pensión o ya en colpensiones que es el fondo público de pensiones doctor Juan de Jesús al respecto ¿qué nos puede decir? Sí señor entonces habíamos indicado que en 1887 ya con una constitución eminentemente conservadora con liderazgos de la época como Miguel Núñez y desde luego don Miguel Antonio Caro ellos prácticamente centraron todo lo que corresponde a la política económica en manos precisamente de lo que era la política radical o conservadora de la época la constitución de 1886 pues indicó una serie de beneficios una serie de poderes y una serie de de elementos que favorecían a la iglesia católica como venían en la época de la colonia y como venían en algunos apartes dentro de todo ese periodo de la independencia hasta 1886 pero recordemos que don Tomás Cipriano de Mosquera desterró algunas comunidades y ellas regresaron ya en la época en que estaba precisamente el inicio de la hegemonía conservadora llamada así por los historiadores de tal manera que la iglesia católica con mucho poder volvió nuevamente a tener el poderío y reclamó reclamó sus bienes inmuebles que habían sido expropiados por el decreto de desamortización de manos muertas del general Mosquera y para eso se hizo una convocatoria de un concordato es el primer concordato que aparece acá en Colombia concordato en términos sencillos es un acuerdo que hace el gobierno colombiano con la santa sede es decir con el estado vaticano o directamente con el papa y en ese concordato que es una norma que nosotros llamamos normas de derecho internacional público allí se definió que todos esos bienes que habían sido expropiados volvieran nuevamente a la mano de sus comunidades pero como se dijo antes algunos terrenos ya no podían volver a las manos de quienes habían sido expropiados porque ya habían construido nuevos edificios y ya era imposible de tal manera que la habilidad de los plenipotenciarios de la santa sede lo que propusieron el gobierno de la época para que quedara en el concordato de 1887 era que por esos bienes que no se podían regresar ni poder pagarlo porque el estado no tenía dinero ahí fue donde se declaró en uno de sus artículos concordatarios de que la iglesia católica estaría exenta de impuestos permanentemente es decir como decimos los abogados per século por siempre y ahí en ese concordato de 1887 es donde se dice la iglesia católica apostólica y romana no pagará impuestos toda vez que habiendo sido expropiado y no pudiendo devolver los bienes se hacía ese compromiso del estado para con la iglesia por como una indemnización y por esa razón fuerte que está en ese concordato y que desde luego es tomado por el concordato de 1973 aprobado mientras la ley 20 de 1974 allí en el artículo 24 del concordato de 1974 ley 20 allí en el artículo 24 dice exenciones de impuestos y ahí enumeran las catedrales los seminarios las entidades religiosas las casas curales casas episcopales curias bueno de todo esa es la razón por la que hoy la iglesia católica no paga impuestos ahora nace en el 91 las iglesias cristianas no católicas y en el el acuerdo que ese es acuerdo número uno porque no es un concordato de derecho público sino es un concordato llamémoslo de derecho público interno porque no se celebra directamente con el presidente y con algunas iglesias ese es el concordato que para muchos llaman el evangélico y allí en el artículo séptimo en el parágrafo único indica que las denominaciones religiosas no católicas no pagarán impuesto por los predios en donde sean usados para los eventos religiosos de tal manera que aquí con esas dos leyes concordato de mil novecientos de mil ochocientos ochenta y siete concordato de mil novecientos setenta y cuatro y concordato evangélico de mil novecientos noventa y ocho es donde están exentas del pago del impuesto ojo predial predial y de otras contribuciones ese es el origen realmente y la parte normativa del no pago de los impuestos prediales por las iglesias tanto católicas como cristianas doctor castellanos y doctor juan según entiendo entonces constitucionalmente la iglesia católica tanto como la iglesia protestante estarán paradas para no pagar el impuesto de renta o el impuesto al patrimonio me surge una inquietud de seguir en en curso este esta propuesta que hace la representante a la cámara Katherine Miranda de que las iglesias paguen impuesto predial se tendría que reformar la constitución que dicen doctores bueno Nelson es muy interesante ampliar un poquito el tema que ha con lujo de detalles expuesto el doctor Sánchez en el sentido de la ley 20 del 74 que efectivamente firma el concotato entre el estado colombiano y el vaticano y el cual pues su objeto era fortalecer la relación iglesia-estado no obstante el pacto plasmado en la misma norma otorga beneficios a la iglesia católica en un inicio de estado social regido por la constitución de 1886 como lo anotó él y volviendo un poco a Tomás Cipriano de Mosquera 1863 anotemos que él fue el que expulsó a los jesuitas del país en un decreto que además no tiene parte considerativa sino únicamente parte resolutiva expulsase a los jesuitas del territorio nacional cúmplase entonces es interesante como la sentencia C 027 de 1993 como de la corte constitucional como fundadora de línea declara exequible las exenciones tributarias otorgadas de un lado a la iglesia y posterior desarrollo del principio constitucional de igualdad que cobija a las demás iglesias la primera la tradicional y las demás iglesias confesionales evangélicas y demás que cumplan con los requisitos legales en cuanto a su formación la razón principal de extender dicho beneficio que es la evolución constitucional presentada desde el concordato hasta la fundación tanto de la corte constitucional como ente guardián de la carta magna y el desarrollo del estado laico en nuestro país lo anterior sin perjuicio de las limitantes que han surgido de acuerdo a la ley misma entonces en materia tributaria de acuerdo a la evolución constitucional se tiene como pauta el límite impuesta en el congreso en el desempeño de su función legislativa para otorgar instrucciones legales a los consejos para imponer tributos a una población en particular pero como lo dijo el doctor Sánchez es muy claro que se extiende ese tipo de beneficio tributario a las iglesias no tradicionales a las confecciones religiosas nuevas y se establece la singularidad de que las iglesias cristianas en este caso no pagarán impuesto como desarrollo de un principio de igualdad realmente constitucional doctor Juan de Jesús si señor recabando y aumentando un poco la información de la parte de los dos concordatos estoy refiriéndome a la ley 20 de 1974 en el artículo 24 lo que indicó allí como a título de indemnización que viene desde luego desde la época del concordato vigente de 1887 es que todos los predios todos los predios de titularidad de la iglesia católica en donde funcionen sus casas curales sus cajas episcopales sus curias sus catedrales sus seminarios estarían exentos del impuesto pero ojo acá del impuesto predial y de contribución el que llamamos de valorización entonces aquí hay una aclaración no es de los impuestos de patrimonio ni el impuesto a la renta que son totalmente distintos sino aquí la exención es única y exclusivamente para los previos para la parte inmobiliaria entonces esas exenciones de impuestos son de orden y de carácter público unas con la iglesia católica internacional que no solamente bastaría reformar la constitución de el son como decía sino que el concordato no es una ley que hace el congreso en autonomía no el concordato es un acuerdo entre el estado vaticano la santa sede y la y el estado colombiano pero aquí es un acuerdo no es una ley de tal manera que aquí hay una dificultad tremenda en que se pueda ver la posibilidad de poder quitar esa exención del pago de los impuestos periodales y de contribución a esos predios que me he referido y como bien decía el doctor Castellanos en el en el acuerdo número uno de mil novecientos noventa y siete que se aprobó con el decreto trescientos cincuenta y cuatro de mil novecientos noventa y ocho desafortunadamente este decreto quedó un poco digamos reducido y limitado porque lástima que quienes hicieron ese acuerdo número uno para la iglesia cristiana no católica no hubiesen transcrito el artículo veinticuatro del concordato de mil novecientos setenta y cuatro hubiésemos quedado blindados pero solamente en el parágrafo único del artículo del artículo séptimo de la ley ciento treinta y tres se dijo que los consejos municipales podrían declarar exentos a las denominaciones no católicas en sus bienes de su titularidad fíjese cómo quedó reducido de tal manera que la iglesia cristiana no católica o protestante ha tenido que pagar impuestos por predios que no aparecen a nombre de la entidad religiosa sino aparece de pronto a nombre de una persona natural o de otra institución una fundación y por eso es el problema que tiene la iglesia cristiana no católica en que muchos predios han tenido que pagar el impuesto porque porque ese acuerdo número uno o esa ley de mil novecientos noventa y cuatro la ley ciento treinta y tres no dejó claro pero vuelvo y reitero la exención de impuestos tanto para la iglesia católica como para la iglesia cristiana no católica es únicamente en lo relacionado para impuestos prediales e impuestos de valorización o de contribución no así para los impuestos de la renta o impuesto patrimonial de tal manera que esta reforma tributaria podría podría si así es la voluntad del legislador grabar a tanto a iglesias cristianas no católicas como iglesias cristianas católicas en el pago de la renta o en el pago de la renta al patrimonio son cosas impuestos totalmente distintos hoy estamos hablando en el impulso de impuestos y obligaciones de la iglesia para con el estado el doctor Jorge Eliezer Castellanos abogado periodista escritor un hombre que conoce mucho de toda esta historia política y de todo lo que tiene que ver con estos asuntos del estado iglesia iglesia estado y también el doctor Juan de Jesús Sánchez tenemos algunas comunicaciones de los oyentes Uriel que dicen nuestros amigos bueno tenemos aquí un audio de Elena Álvarez ella nos comparte algo muy interesante buenos días amados hermanos de Nuevo Continente Dios les bendiga les habla Elena Álvarez desde el barrio la estrella parte alta localidad ciudad Bolívar para referirme a la exposición que están haciendo súper espectacular e importante ojalá todos nosotros los oyentes y todas las personas escuchásemos esta 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 explicación para que salgamos de la ignorancia y nos demos cuenta que que clase de de religiosos han gobernado también y tuvieron en sus manos casi todo nuestro país que exposición tan 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 hermosa y tan edificante lo que pasa es que muchos de nosotros como nos llaman ahora el rebaño no no nos interesamos y no no cogemos siquiera unos cinco o diez minutos no tenemos para educarnos para edificarnos ojalá ojalá este pueblo despierte porque estamos en manos de lobos feroces como dice la palabra que bendición un abrazo y continúen educando hasta el pueblo a la iglesia porque estamos dormidos y en la ignorancia más negra que se pueda uno imaginar muchas gracias bendiciones bueno gracias a usted elena por su participación y por esas buenas apreciaciones que nos hace a esta hora la tía vertica también nos saluda hasta ahora dice dios los bendiga gracias por el tema es de gran importancia elvira guaraca ella también nos comparte que está escuchando y está tomando atenta nota de todo lo que estamos hoy compartiendo alexander padua nos reporta su sintonía y aquí está gladyselena con una nota de voz buenos días el impulso muchas gracias gracias como siempre a nuevo continente por instruirnos respecto a estos temas tan importantes para con este conocimiento que estamos adquiriendo poder orar conforme nos dice la palabra de dios que debemos orar en todo tiempo y en todo lugar y más por estos temas que atañen al pueblo cristiano en colombia un abrazo y bendiciones gracias a usted gladyselena deisy chávez también nos comparte que su sintonía está reportando sintonía hasta ahora igual que franklin zárate nos dice con relación al tema del día mi opinión es que las escrituras son diáfanas dad al césar lo que es del césar y a dios lo que es de dios no hay excepciones todos debemos pagar impuestos ricos y pobres cada uno según sus ingresos no les parece que para los que más tienen más debería contribuir y así dar un mejor ejemplo eso nos deja aquí en nuestro whatsapp franklin zárate ligia vega también nos saluda hasta ahora dice el distrito está valorizando de manera exagerada los bienes de la iglesia de manera que como lo dice el doctor juan de jesús podría pasar a ser contribuyente por renta esas son las comunicaciones de nuestros oyentes en el 311 830 4162 y continuamos con el tema impuestos y obligaciones de la iglesia para con el estado hay más preguntas se nos está acabando el tiempo así que vamos con otro interrogante Uriel si señor tengo una pregunta para los doctores en esta mañana el gobierno obliga a las iglesias sin distingos denominacionales a declarar sus ingresos anuales y las propiedades que poseen esto ya está vigente pues si bien es cierto que lo que estamos tratando aún no ha sido aprobado pero en la actualidad hay una obligación por parte del gobierno a declarar esos ingresos anuales y lo que tienen las iglesias doctores doctor Juan sí gracias Uriel pues ya habíamos dado algunos aspectos generales en relación a aclarar que una cosa es el impuesto peredial que se paga por los inmuebles y las contribuciones y muy distinto el impuesto a la renta o el impuesto al patrimonio a la pregunta si la iglesia está obligada en este momento hay que contestarlo con claridad que no y no lo está porque esas exenciones si bien es cierto no están en los concordatos no hay una ley que obligue en forma específica a las entidades religiosas a que paguen de una parte el impuesto al patrimonio que es la sumatoria de lo que una iglesia puede tener en bienes patrimoniales y otro es el pago de la renta que es lo que se va recaudando durante un año de vigencia tributaria entonces la pregunta es no está obligada a pagar impuestos de renta ni impuestos al patrimonio esa es la puerta abierta ese es el espacio que hoy el legislador tiene a bien en medio de sus células legislativas en sus plenarias con todas las fuerzas políticas participantes con todos los gremios que se harán presentes con toda la política tributaria del gobierno dentro del seno del poder legislativo indicar grabemos a las iglesias a pagar el impuesto al patrimonio o a pagar el impuesto a la renta anual de tal manera que ese es un espacio que estamos precisamente tratando de comunicar amigo oyente para que como dijeron las oyentes tengamos un poco más de conocimiento y criterio y así de acuerdo a nuestras convicciones poder orar si realmente es conveniente el impuesto o no es conveniente que ese sería un tema muy distinto al que hoy estamos ventilando junto con el doctor Castellanos doctor Castellanos bueno muy bien anoté al principio que las reformas tributarias las hace el ministro con su equipo de trabajo de la DIAN y con sus viceministros y demás y también se asocian a ella algunos gremios de la producción la ANDI ACOPI y determinadas entidades que prohijan intereses con los agricultores por ejemplo como la SAC pero no olvidemos que los ingresos corrientes y egresos de la nación son glosados por entidades internacionales auditados como el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial y ahora con el ingreso de Colombia a la Organización de Cooperación de Desarrollo que tiene su sede en Francia entonces ya este tema ya tiene un nivel internacional y las entidades multilaterales de crédito están instando a los gobiernos de Latinoamérica para que promuevan reformas en este orden y busquen unos crecimientos ordenados y en el caso de las pensiones no puede llegar sino al 22.5% ahora los pensiones se contracreditan contra con el presupuesto nacional quiere decir eso que si no hay no hay pago de pensiones pues no hay presupuesto nacional primero se da este aporte básico presupuestal entonces el tema como ya lo dijo el doctor Sánchez podríamos agregar que si las iglesias se dedican exclusivamente a actividades relacionadas con el culto religioso no son contribuyentes de renta pero si son responsables del impuesto del IVA por las actividades grabadas que realizan compra y venta de productos biblia libros e igualmente son agentes de retención por ejemplo por pagos a empleados o pagos por servicios igualmente pagan los parafiscales entonces es importante analizar como la ley 133 del 94 en el artículo 14 toma fuerza la siguiente denominación comillas las iglesias y confesiones religiosas con personería entre otros derechos los siguientes solicitar y recibir donaciones financieras o traiéndole de personas naturales jurídicas y organizar colectas entre sus fieles para el culto la sustentación de sus ministros y otros fines religiosos de su misión como lo mencionamos anteriormente ninguna iglesia católica o cristiana paga impuestos ya que desde la iglesia católica está exenta con el concordato del 87 como lo dijo el doctor Juan Sánchez y como lo expone la normatividad del decreto 4714 del 2005 por el cual se determinan en el caso de estas asociaciones y agremiaciones religiosas que sean entidades sin ánimo de lucro que se clasifican como no contribuyentes del impuesto pero están sujetas a presentar la declaración de ingresos y patrimonio respectivamente hay que tener en cuenta que se está vigilando con mucho cuidado todo tipo de fundaciones y entidades con ánimo de lucro porque en el país se han vuelto que las que no tienen ánimo de lucro realmente sí tienen ánimo de lucro y tienen dividendos entonces esto está en un ojo clínico de estudio a través de los tentáculos que tiene la DIAN no contribuyente quiero decir es una responsabilidad tributaria en el registro único tributario que hace referencia a la declaración de ingresos y patrimonio como en Colombia que hay libertad de cultos conforme a la constitución del 91 artículo 19 y el mismo tratamiento tributario que se le dé a la iglesia católica se le debe dar al resto de las iglesias que existen en el país conforme a la sentencia que informábamos hace unos momentos vale decir que es importante siempre como lo dijo el doctor Sánchez la ley 133 del 94 que consagra la inmunidad locativa de los lugares de culto señalando la obligatoriedad de las autoridades para que respeten dicha destinación y dicho carácter el tema va más a fondo porque pues realmente la iglesia cristiana está creciendo y ya tiene unos importantes dividendos que después miraríamos en términos financieros pero también la iglesia católica tiene mucho que defender monasterios hostales y parte de la educación y parte del sector financiero que tiene pues tampoco te gusta en estos términos es importante crear un centro de pensamiento y de estudios de la iglesia cristiana para poder analizar todos estos aspectos estadísticas datos y para poder proponer al estado y a los gremios y al congreso nacional fórmulas serias al respecto nosotros no hemos presentado un solo documento para el manejo de la pandemia cuando si hay un tema tratado en las escrituras es el tema de la pandemia el tema de infecto contagioso cómo se maneja el paciente cómo se confina el paciente con quién se confina dónde se confina y si no no hubieran nacido en Colombia en contratación y en y en agua de dios centros como también en la isla de Barú centros donde se recluían a personas que tenían lepra o sea leprosarios esto todo está en las sagradas escrituras y podemos tener un orden político conforme a ese a ese a esas normas omnipotentes que vienen del creador de todo lo creado y ahí vale la pena hacer un frente como un ordenado y metódico pero con análisis de estudio de gran pensamiento como lo tienen algunas entidades como FEDESARROYO y otras que son grandes centros de pensamiento para que orienten al país en estos temas con propuestas claras ordenadas metódicas con grandes estadísticas y con estudios que le sirvan el país para orientar su futuro en la parte socioeconómica política y también en la parte educativa doctor castellanos y doctor juan de jesús para terminar porque ya nos quedan pocos minutos del impulso quisiera preguntarle doctor castellanos el que la iglesia entrara a pagar impuestos estamos hablando de un supuesto porque todavía no es una ley todavía simplemente son proyectos pero basados en el supuesto de que se pagara este tipo de impuestos de los cuales hemos venido hablando en el día de hoy eso ayudaría a evitar a que unos cuantos y quiero enfatizar esto unos cuantos a nombre de la fe se enriquezcan porque es que desde el sector desde la propuesta se dice que las iglesias se han convertido en un negocio y al comienzo mencionaba que diariamente se registran ante el ministerio del interior dos iglesias que ya van ocho mil quinientas entonces algunos ven la iglesia cristiana en este caso o la iglesia protestante como un negocio el que se entre a a o que se obligue mejor a pagar este tipo de impuestos ayudaría a depurar eso de que algunos tienen propiedades se benefician de ellas pero las tienen esa nombre de la iglesia doctor castellanos bueno esos los riesgos que se recorren en todo el país y en toda latinoamérica en materia tributaria son muy altos del sondani en toda latinoamérica no hay una cultura tributaria seria las personas que esconden sus ingresos que no declaran sus propiedades evaden compromisos con el fisco y equivalen más o menos al 30% del producto interno bruto y no solamente hay dos efectos sino que es la evasión y es la ilusión la evasión es cuando ya ha nacido la obligación y la ilusión es cuando no se declara y se elude el compromiso tributario entonces siempre todos nuestros gobernantes dicen hay que ampliar la base tributaria pero con unos huecos de evasión y de ilusión tan grande lo que hay es que perfeccionar el recaudo reducir esos dos huecos tan grandes y posibilitar ahí sí la ampliación de la base tributaria lo decimos con todo respeto y todo cariño por los investigadores pero esto tiene que ser una sensatez política para poder evaluar el tema en Colombia no existir una cultura tributaria pues se van los riesgos que usted ha dicho son perfectamente permisibles entonces la administración de impuestos la administración tributaria tiene que ejercer un recaudo eficaz eficiente serio de pronto ahora con la factura electrónica se ha mejorado mucho pero hay que avanzar más en otros temas porque si no se crea una verdadera cultura tributaria pues nosotros estamos perdiendo la tarea en su máxima dimensión para ser hecha de manera perfecta y ordenada no tenemos una cultura tributaria porque creemos que hay problemas de corrupción y empezamos a analizar otros pretextos ya lo dijo la oyente claramente al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios y muchas veces robamos a Dios pues como no vamos a robar también a la DIAN eso es claro para todos en una u otra manera estos principios deteriorados que nos trajeron los españoles aquí en estos años 500 años de cultura pues no han mejorado nuestras condiciones frente al fisco y no han mejorado nuestro posicionamiento real de lo que debe ser y lo que es es contrario muchas veces a derecho es que una evasión y una ilusión tan grande del Sondani que comporta más de 30 billones que no le llegan al fisco simplemente por trampas o porque la gente no quiere pagar pues es muy alto y sin embargo queremos obras y si usted va a ver las carreteras al mar son muy bonitas están siendo terminadas pero hay que tener una cultura para poder exigir obras si no se paga pues no hay forma de ampliarsear la base tributaria y por tanto no vendrán las inversiones sino vendrán situaciones de mejoramiento social el país está en unas dificultades serias el señor ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla por quien yo tengo un gran afecto ha dicho una cosa muy grave que tenemos seis meses de caja eso es terrible esa es una información que no se sabe si es para que aprueben forzadamente la reforma tributaria del congreso como estrategia o es una realidad en este tipo de pandemias la gente también no va a tener ingresos ha aumentado el crédito y ha aumentado la inversión y ha aumentado la compra de vivienda eso es bueno para el país pero también miremoslo a largo plazo tendrán los suficientes ingresos aquellos que han hecho los créditos para poder pagarlos entonces vamos a tener de pronto una burbuja en próximos años la situación es fácil y hay que tener en cuenta que a quienes tengan dinero a quienes tengan utilidades a quien genere riqueza y a quienes tengan buenas pensiones les va a caer necesariamente el brazo entre comillas torturador de la administración tributaria nacional doctor castellanos y doctor juan de jesús mucha tela de donde cortar tan solo vea este es como un abre bocas de un tema demasiado profundo impuestos y obligaciones de la iglesia para con el estado doctor juan de jesús llegó el tiempo de la conclusión institucional así que adelante doctor juan si del son mi amigo oyente sentemos algunas conclusiones que nos queden claras una por vía concordataria tanto la iglesia católica como la iglesia cristiana no católica tienen exenciones de impuesto es decir no pagan impuesto relacionado con el impuesto predial y la valorización o contribución eso tiene que quedar claro segundo no así relacionado con los impuestos de renta y con los impuestos del patrimonio económico ahí no hay exenciones tercero hoy en esa difícil situación que describía el doctor castellano por la cual está pasando el estado colombiano pues el gobierno necesariamente tiene que tomar medidas tributarias para poder tener el recaudo suficiente de sufragar las necesidades y cometidos estatales que demanda la nación tal vez por eso el ministro de hacienda y el gobierno tienen que tomar medidas porque si no se toman pues en dos tres años van a ser las situaciones más precarias económicamente que las que hoy estamos viviendo por esa razón la el el proyecto le hemos dado un proyecto simplemente porque no está aprobado el de que las iglesias todas en su conjunto y no solamente la católica y la cristiana protestante sino aquí también están las iglesias judías las musulmanas todas las denominaciones son las que tienen que estar obligadas a pagar impuesto pues lo hagan si así lo desea el el mismo gobierno y el poder que hay en el legislativo pues grabarles al menos en el pago de la renta bueno sería un elemento para lo que decía Nelson poder tomar un poco más de control especialmente en la iglesia cristiana no católica en donde por falta de control de pronto por la la codicia de algunos poquitos porque por fortuna no son todas las denominaciones pues ellos utilizan estrategias para evadir no solamente el pago de algunas contribuciones e impuestos sino para acumular riquezas no en la denominación sino a nivel personal o familiar y esto es lo que preocupa amigo oyente hay una investigación que estoy adelantando a nivel de un estudio sociológico religioso y hasta donde va mi investigación de las mega iglesias que nosotros llamamos solamente hay dos en donde todos los bienes todos los bienes que adquieren están a nombre de la denominación es decir es de la comunidad pero no así en otras grandes iglesias que hay en donde manejan las ofrendas o los haberes económicos de una manera muy oscura y eso es lo que puede estar causando daño y mal testimonio en la iglesia cristiana protestante porque la iglesia católica allá el curita y las familiares pueden morir y no se lleva ni un centavo a sus herencias mientras que aquí en Colombia y es lo que hay en otros países suramericanos hay acumulación de bienes en los líderes en unas personas naturales de tal manera que cuando esa persona fallezca los bienes herenciales van a sus herederos y no quedaría en la comunidad por eso a la pregunta de Delson sería bueno que el gobierno tomara control para poder así depurar controlar y hacer más leal más efectiva y más justa el recaudo de las ofrendas para las necesidades que demanda la administración la denominación o para la propagación o para el apoyo de la evangelización eso es un tema muy extenso pero consideramos que hemos dado unas parámetros muy generales pero lo que debe quedar claro y reitero es que actualmente las iglesias no pagan impuesto periodical están exentas y duran por muchos siglos pero si es posible que si así es la voluntad del legislativo poder grabar la renta o el patrimonio económico de de las entidades o denominaciones relíquicas doctor castellanos muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy gracias doctor juan de jesús por esta orientación y a ustedes amigos oyentes que la pasen muy bien hasta otro espacio más del impulso feliz día doctor castellanos y que dios siga orientándolo en cada una de sus actividades bueno mil bendiciones para todos un abrazo muy especial y tengamos en cuenta que hay que organizar verdaderos grupos de estudio y de análisis para tener realmente respuestas positivas frente a la demanda de una sociedad que anhela que la iglesia tenga grandes postulados y gran posicionamiento social en materia de lo que pueden ser aperturas de soluciones para estos tiempos pospandemiales que van a demandar mucho esfuerzo mucho ánimo mucha investigación de parte de nosotros pero van a demandar igualmente una unidad para presentar al gobierno y a los distintos esquemas de trabajo institucional nacional internacional verdaderas propuestas que satisfagan en medio de los principios de la equidad y de justicia los valores tradicionales que han defendido las sagradas escrituras en sus 66 tomos y en sus dos testamentos que hoy informan todo el proceder no solamente político y social de Latinoamérica del hemisferio occidental sino que informaron a Europa hacia menor también a la Polinesia Corea y desde luego a Rusia como lo analizábamos antes muchas gracias para todo mil bendiciones y estaremos siempre prestos a los llamados del nuevo continente muy buenos días gracias doctor castellanos el doctor Juan de Jesús Uriel Montoya y Nelson Dali Morales a las 10 de la noche repetiremos este contenido del impulso hasta pronto hasta aquí hasta aquí el impulso de hoy y recuerda que tienes una cita de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 45 de la mañana a través del nuevo continente tú eres mi monstruo ¡Gracias!